Hola amigos como están nuevamente me presento a Gustavo Escalante para poder enseñarles como utilizar el software CC Cleaner primero que nada tenemos que encontrar la pagina donde lo podemos descargar una vez teniendo ya descargado el programa pasamos a la parte de la instalación que por cuestiones de tiempo voy a adelantarme un poco para poder ya entrar al funcionamiento como pueden ver ya estoy en la parte en la cual el programa me preguntó si quiero comprar la licencia o quiero utilizar el trial por cuestiones de costo vamos a utilizar el trial esta es la versión profesional que nos permite utilizar el trial durante 14 días como ustedes pueden ver aquí ya estamos dentro de la interfaz del programa del lado izquierdo me aparecen las opciones que tiene el programa para poder navegar y también me enseña los datos que tengo sobre las aplicaciones la primera ventana es la ventana en la que podemos ver lo que es la limpieza aquí está el registro de estas aplicaciones de Windows y del Windows en si como ustedes pueden ver por ejemplo en aplicaciones tengo Firefox, Google Chrome, Windows Store, aplicaciones, Internet, multimedia y utilities y como ustedes pueden ver tiene un listado de los programas dependiendo en la categoría donde están por su lado en Windows lo que tenemos es historial de Windows, sistema Windows Explorer, Internet Explorer vamos a hacer una prueba para ver como funciona le damos analizar y en este momento el programa lo que hace es analizar la información como ustedes pueden ver como tengo el Google Chrome y Internet Explorer encendido me da un mensaje para que los pueda cerrar y ellos puedan analizar le doy que si y en este momento va a cerrar la aplicación como ustedes pueden ver ahora tenemos el análisis completo donde nos da información sobre todos los programas y sistema de Windows donde hay archivos y cuantos files son los que el puede limpiar y cual es el tamaño o peso que tiene si entonces le damos Run Cleaner y como ustedes pueden ver me avisa que todo lo que hará el Cleaner es limpiar todos los datos que tenemos dentro de los programas este procedimiento es aconsejable hacerlo para limpiar el espacio de la memoria de la computadora del disco duro y a su vez errores que pueden causar un error futuro en los programas al utilizarlos por ejemplo la historia de internet errores que se han guardado por errores con los programas todas esas cuestiones es aconsejable cada cierto tiempo hacer una limpieza CC Cleaner es uno de tantos programas que se pueden utilizar de igual manera si no tuviéramos acceso a un software como este hay otras maneras de limpiar el historial de los exploradores para que no ocupen tanto espacio dentro de la computadora como ustedes pueden ver pues ya hemos logrado limpiar estos archivos nos da un reporte de que limpio y cuantos archivos fueron borrados y cuanto espacio ocupaban para seguir con el estudio de la interfaz de CC Cleaner por ejemplo ustedes pueden ver aquí que a la parte de CC Cleaner profesional nos da los datos de la computadora que versión de windows tenemos que procesador, cuanto memoria y también nuestra tarjeta de video pasamos a la opción de registro que de igual manera lo que hace es que nos busca todos los registros de errores que tenemos en la computadora como ustedes pueden ver aquí me da los errores de problemas con librerías DLL me dice que programa fue y en que ubicación están y cual es el problema que tuvieron y también que usuario es el que lo utilizaba también nos da la opción de reparar los problemas si es posible que CC Cleaner lo limpio y lo componga en tools es una manera para poder descargar o eliminar, perdón, para poder desinstalar reparar o borrar algún programa que tengamos, es como la opción que tenemos en el ponerle control solo que esta es un poquito más completa y nos permite de igual manera desinstalar programas, cambiarles nombre o simplemente reparar si tenemos algún problema con la instalación tenemos también la opción de option como ustedes pueden ver esto es lo que nos enseña es un link para poder registrarnos en la página de CC Cleaner y tener información sobre el programa nos da la dirección de CC Cleaner si queremos entrar a buscar nuevas versiones y para poder seguirlo en redes sociales así como la licencia y las políticas de privacidad y la última opción es la de upgrade donde como ustedes recordarán estamos en una versión gratis y aquí nos da el precio en moneda de Guatemala en este caso de cuanto nos costaría si quisiéramos adquirir el software de forma completa con esto terminamos la explicación del programa CC Cleaner para que ustedes tengan una idea y por lo menos puedan utilizarlo de manera funcional créanme que les ayudará a tener un mejor desempeño de su computador continuando con nuestra explicación sobre software que permiten hacer un mantenimiento correctivo y preventivo dentro de la computadora también está el programa Process Explorer que es un programa de Microsoft como ustedes pueden ver acá este programa lo que hace de igual forma es presentarnos a nosotros cual es el desempeño de la computadora que procesos son los que están funcionando y de igual manera nos da una opción para poder detenerlos si eso es lo que queremos para detectar problemas dentro de la computadora como pueden ver aquí la interfaz del programa es un poquito compleja sin tanta interfaz gráfica pero realmente como ustedes verán no es tan complicado de utilizar primero que nada como ustedes pueden ver aquí tenemos todos los procesos que la computadora está parecido al informe que nos da cuando le damos a una computadora el administrador de tareas se los mostraré de esta manera si ustedes pueden ver aquí del lado izquierdo tenemos los procesos y de igual manera son parecidos a los que tenemos del lado derecho en el administrador de tareas de igual forma como ustedes pueden ver también tenemos el desempeño de la memoria el disco duro y de esta forma también lo tenemos en el programa continuando con Process Explorer nos dan las opciones de la barra de herramientas a continuación les explicaremos cada una de ellas la primera es guardar si queremos guardar un informe o reporte de todas las funciones que tiene nuestro computador esta tecla como al igual manera que presionar el F5 lo que hace hacer es un refresh y nos enseña que procesos están funcionando en tiempo real System Information como ustedes pueden ver nos da ya mas detalladamente cual es el consumo de recursos del CPU como ustedes pueden ver aquí nos da una gráfica y si ponemos el mouse encima de la gráfica nos dice que porcentaje por ejemplo en este caso pueden ver que está variando entre un 18 a un 36% aquí nos enseña cuanto es el espacio que tenemos utilizado o cuanto es lo que tenemos como guardado de de información que en un momento como recuerdan CC Cleaner nos puede limpiar en este caso son 3.4 GB de información que tenemos así la memoria RAM la memoria física es decir nuestra máquina tiene 8 GB de memoria RAM y en este momento estamos utilizando 3.1 de esos 8 GB de igual manera esto es lo que nos dice en que momento hemos encendido o apagado la computadora y nos da un informe también de cuantos megas y de que funciones o procesos están trabajando si nos vamos a la pestaña de CPU es una gráfica un poquito más detallada como ustedes pueden ver picos en los cuales nos enseña a que nivel estamos usando el procesador de la máquina que también pueden ver ustedes que nos dan los procesos que son los que dan causado que el procesador se esté utilizando de igual manera abajo también nos da una estadística sobre este uso aquí como mencionábamos podemos ver lo que es la memoria física de la computadora si ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo nos tiene como que una estadística de cuanto tenemos disponible y cuanto se está utilizando de esta manera podemos tener un control para ver si necesitamos hacer una ampliación de memoria por la cantidad de programas que estamos utilizando esta opción de igual manera nos dice cuando hemos hecho una lectura de datos y esta última pestaña nos habla sobre la unidad de proceso gráfico es decir nuestra tarjeta de video como ustedes pueden ver aquí nos dan la información cuanto se está utilizando para ver si realmente los programas que usan una interfaz gráfica la saturan y por eso podríamos tener la identidad a la hora de utilizarlos si le damos ok regresamos a la pantalla donde estábamos al principio aquí esta opción lo único que hace es abrir o cerrar la parte de abajo del programa para darnos información sobre lo que estamos haciendo esto es para ver de igual manera como ustedes pueden ver abajo nos cambian las opciones que tenemos de vista las propiedades del programa en si para que ustedes puedan ver que es lo que estamos utilizando que es lo que tenemos activo que gráficas son las que estamos pidiendo en este caso ahorita no nos aparece nada porque simplemente estamos haciendo una prueba tenemos para eliminar algún proceso es decir si consideramos que algún proceso nos está poniendo lenta la máquina con esta tecla y seleccionándolo por ejemplo acá yo puedo darle por finalizar el proceso hay que tener cuidado con esta opción porque hay procesos que son necesarios y que siempre tienen que estar funcionando en nuestra computadora para que funcione de buena manera si queremos buscar una librería o un DLL específico pues con esta opción lo que hacen es que nos permite poner el nombre si es que lo conocemos para buscar en donde está y ver si el proceso está funcionando o no y esta última tecla que es la quizá razón para utilizar este programa es una tecla que nos permite revisar dentro de nuestro computador que procesos son los que están llevando a cabo si ustedes ven al yo presionarla me cambia hacia la hacia el escritorio o hacia las ventanas que tengo abiertas en la computadora y como pueden ver me selecciona ciertos ambientes de la pantalla por ejemplo voy a utilizar y seleccionar esta parte de la computadora y como ustedes pueden ver me enseña que proceso es si me pongo sobre esta de igual manera lo tengo por ejemplo haremos un ejemplo abriremos si la firefox y una vez lo tengamos abierto lo que vamos a hacer es ver que tanto utiliza o donde esta ese proceso por ejemplo lo seleccionamos ustedes pueden ver que en la parte de aquí abajo seleccione el proceso y me da toda la información referente de donde esta y cuantos consumos tiene bueno espero que esta explicación les sirva por lo menos para poder comenzar a utilizar este programa y poder identificar que procesos son los que estamos utilizando dentro de nuestro computador agradezco su atención y pasen una feliz noche